En la localidad de San Jerónimo Sud, estuvimos visitando la Iglesia Evangélica Aposento Alto, estuvimos dialogando con el pastor, el apóstol Aldo Molina, pero también hablamos con su hija Aldana, que se encuentra cruzando el tercer año de teología, de estudios bíblicos, habla sobre la juventud y por supuesto todo ese trabajo en conjunto que se tiene que realizar y por supuesto también poder acercar a los jóvenes a la Palabra de Dios. Realmente estamos predicando el Evangelio, como estamos llevando a cabo la comisión que el Señor mandó en el libro de Mateos, ahí donde dice vayan por todo el mundo y hagan discípulos predicando la Palabra a toda persona. Así que bueno, estamos predicando el Evangelio y más en estos tiempos, Mario, tiempos muy difíciles, tiempos de mucha violencia, así que bueno, llevan trayendo, llevando la Palabra en todo lugar, en todo momento, Mario. Estoy estudiando en Buenos Aires en un instituto bíblico que se llama IBRP, Instituto Bíblico Río de la Plata, y nada, estoy estudiando teología, que es el estudio de la Biblia y ya este es mi último año, mi tercer año. Es para aprender más sobre la Palabra de Dios, aprender a poder expresarla y a comunicarla de la forma en que hoy en día estamos necesitando, aprendiendo nuevas herramientas, nuevos recursos y todo lo necesario para lo que hoy en día necesita la Iglesia. Bueno, hay un versículo que a mí me encanta mucho y que me ayuda mucho también, que es Esclesiastes 12, y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud para que en los días donde ya seas viejo y en ellos no encuentres ningún placer, que nosotros podamos tener a Dios. O sea que no esperemos llegar a ser viejos o no esperemos a que sucedan tales cosas para poder acercarnos a Dios. Que nada sea una excusa en este tiempo y yo sé que es difícil porque yo soy joven. Y siempre desde la adolescencia obviamente me ha costado tal vez congregarme o seguir el camino de Dios, porque no es fácil, siendo sincera no es fácil. Pero cuando yo me encontré con Dios, cuando yo entendí quién era Dios, el amor de Dios que había por mí y la importancia que Él tenía por mí y sus planes maravillosos para mí, es donde yo entendí que estaba en el camino correcto y que era el camino que debía seguir. Entonces sí, obviamente me di la cabeza contra la pared muchas veces, pero cuando sentí el amor de Dios hacia mi vida y cambió mi perspectiva en muchas cosas, me sanó, me abrazó, dije yo lo necesito. No quiero esperar a ser vieja para venir a la iglesia, no quiero esperar a que me pase algo para acercarme a Él. Lo necesito, como jóvenes lo necesitamos a Dios. Obviamente lo profesional ayuda mucho, yo soy repartidaria y como iglesia somos partidarios de la psicología, de los doctores, obviamente de la ciencia y la Biblia van de la mano, pero Dios es necesario para nosotros, así que estás a tiempo de buscarlo, de venir a Él. Bueno, ahora estamos haciendo muchas cosas, se están preparando muchos eventos, de hecho, cuando fue el sábado, hicimos un evangelismo en la ciudad de Roldán, con algunos jóvenes de acá de San Jeronimo y con los jóvenes que tenemos en la iglesia del anexo de Roldán, y pudimos ir a las calles, hablar de Jesús y ver mucha necesidad en la juventud justamente, y justamente ellos, hablarnos y expresarnos cómo ellos se sentían y lo mucho que realmente están necesitando de Dios. Y nada, y como líderes de jóvenes de acá y de Roldán estamos trabajando mucho en eso, obviamente en la juventud que está en nuestra iglesia y la juventud que todavía no hemos alcanzado, la cual queremos alcanzar. Las puertas abiertas para todos acá, sabemos que tal vez la iglesia alguna vez te ha lastimado, de alguna manera somos conscientes de eso, pero acá hay una iglesia que te espera con los brazos abiertos, acá hay una iglesia que está para sanarte, para ayudarte, para escucharte, más que nada, para saber tu historia y para mostrarte ese Dios que te quiere sanar y que quiere cambiar tu vida rotundamente, y nada, eso, tenemos reuniones de jóvenes ahora los jueves a las 7 de la tarde, y bueno, después las reuniones generales que están los martes y los sábados, pero te puedes acercar cualquiera de esos días.